Donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Chiquillo, ¿qué tal? ¿Algo en esa canción que llevo todos los días con la canción en la boca? Todos los días llevo con la canción cantándola, se lo ha pasado a la primaria de Madrid, por eso estoy recordándola. Oye, ¿tú sabes quién se presenta? Pues mira, se presentan con lista completa, Julio Rodríguez, que era Germán, y Isa Serra, la feminista. Mmm, qué bueno. Oye, escúchame, tú si fuera de Madrid, ¿a quién votarías? Pues mira, yo votaría a Isa Serra, son buenos candidatos los dos, y les deseo toda la suerte del mundo, pero votaría a Isa Serra porque yo estoy convencida de que precisamente en los lugares donde gobernamos necesitamos más que nunca un Podemos activo en los movimientos sociales, que vincule el ejercicio del gobierno a la participación de la gente, que consiga de verdad cambios reales por la vía de la participación. Los cambios no vienen solos, vienen por el esfuerzo colectivo. Y para eso su lista está llena de activistas sociales y ahí mismo me ofrecen muchas más garantías, ¿no? Aunque ¿sabes qué? Que están diciendo por ahí que los activistas no ganamos elecciones. Que no, que... ¿Cómo? En la ciudad donde ganamos elecciones los activistas estamos consiguiendo victorias estratégicas que son importantes para nuestros vecinos. Es importante la remunicipalización, es importante el bono social eléctrico, es importante el bono social del agua. Hay que generar gobiernos del cambio, pero es todavía más importante generar cambio en las ciudades, ¿no? Y yo creo que esa lista, la lista de Isa garantiza ese proceso madriño. Bueno, y a todo esto, ¿tú qué quieres? ¿Café descafeinado o café-café? Yo café-café, como siempre. Ah, pues yo también. Camero, ¿me puedes traer otro café-café, por favor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!